¡No, no, no, no! Lo veré en Jakarta, a las 12 del mediodía del 6 de agosto del 2053. Un caluroso día. ¿Qué es eso? ¿Qué te ha mentido? ¿Te usó? ¿Crees que tu madre hubiera querido que hicieras eso? ¡Por favor, no me mueves! ¡Por favor, no me mueves! I think that I would want to miss out on heaven, do you? Open the damn door! This is my car! You went to the campground. I'm sorry, young. Goodbye, young. I'm sorry, young. Look at my face. Look. Look! This! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Help! ¡Suscríbete!